y de la pandilla, la Mara MS3 y la pandilla 18, ya ubicadas en todo el Triángulo Norte de Centroamérica, muy marcados, con presencia en Italia, con presencia en los Estados Unidos, que ahora se han dedicado a la realización de una serie de actividades ilícitas, como las extorsiones, los sicariatos, el narcomenudeo, pero también el narcotráfico a niveles de comercio internacional. Tenemos también la narcoactividad, realizada de forma individual o colectiva, o realizada bajo la modalidad también de criminalidad organizada. La trata de personas, bajo la manifestación del comercio con fines de carácter sexual, que ha implicado también que muchos y muchas de nuestros con nacionales sean sacados hacia otros países con ese propósito de explotación. corrupción, que es un común denominador en muchos de los países de América Latina. Entonces, los legisladores, siguiendo las palabras de Gregorio P. C. Barba, advirtieron que era necesario comenzar a analizar qué es lo que estaba generando un disenso en la sociedad, qué es lo que estaba generando realmente la falta de justicia y de seguridad jurídica al interior de nuestro país. Y la primera reflexión que hicieron es darse cuenta que a raíz de todas estas actividades a las que estamos hablando de maras o pandillas, de corrupción, de criminalidad organizada, de criminalidad asociada o de criminalidad individual, estaba generando un alto poder económico. Y por supuesto, al generar un alto poder económico, no solamente traía consigo la necesidad de comenzar a lavar el dinero, sino también la necesidad de estos grupos de poder de mantener su estatus quo. Y para poder mantener su estatus quo, era necesario comenzar a utilizar manifestaciones de violencia al extremo. Nuestras noticias en el día a día en El Salvador son muertes ya no solamente de una persona, sino de decenas de personas diariamente. Entonces, las posibilidades de compra de armas, las posibilidades de compra de voluntades, las posibilidades de generar terror en nuestra sociedad, provocó que nuestros legisladores comenzaran a advertir cuál iba a ser la respuesta estatal y revisar además cuál era la respuesta estatal que ya teníamos dentro de nuestro sistema de justicia. Ante esas condiciones, lo primero que hizo fue darse cuenta que nosotros no teníamos una figura dentro de la Constitución que nos habilitara a atacar lo que realmente les estaba permitiendo generar ese estatus quo. Nosotros no tenemos una figura de extinción de dominio dentro del marco constitucional. Entonces, eso también provocó lo que el profesor Lara mencionaba hace un par de minutos. Reflexionar y darnos cuenta que nosotros éramos integrantes de un sistema de protección universal de derechos humanos, pero también dentro de un sistema de protección regional de derechos humanos. Y dentro de estos sistemas ya se había tocado, como era una realidad que no sólo acogía a El Salvador, sino que era una realidad común para todos los países de la región universal o fraccionada en la América Latina, tuvo necesidad de verificar qué habíamos suscrito, a qué nos habíamos comprometido como Estado de El Salvador en función de la protección de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. Entonces, eso hizo que hubiera necesidad de revisar qué compromisos internacionales adquirimos. Ante eso, hubo necesidad, por favor, si me ayudan, ok. Y des en cuenta que nosotros tenemos los mismos sistemas de protección convencional que ustedes han enunciado y que el profesor Lara también ya hizo referencia. Nosotros somos suscriptores de absolutamente todos los convenios internacionales, el de tráfico ilícito de estupefacientes, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada. Y como parte integrante de todos estos sistemas y además vinculándonos a la necesidad de venir a establecer las consecuencias jurídicas que en ellas se enunciaban con respeto a la soberanía de cada una de las naciones. Entonces, también habíamos acogido las 40 recomendaciones del GAFI. ¿Qué es lo que nos dicen todos estos instrumentos internacionales alrededor de la necesidad de dar respuesta al tema? La primera, si retrocedemos un poco, la primera de ellas era darnos cuenta que… Por favor, si quien me ayuda retrocede un poco. Muy bien. Era darnos cuenta de que todos estos instrumentos internacionales a los que nos estamos haciendo referencia venían a coincidir en dos puntos. El primero de los puntos era el decomiso sin condena, que no hubiera necesidad de que existiera una sentencia por parte de un juez dentro del ámbito penal. Y la segunda de ellas, la recuperación de los activos. Recuperación de los activos vinculada al tema de la corrupción, porque estábamos hablando que eran dineros públicos que estaban siendo mal utilizados y que eran necesarios volverlos al fin social o al fin común al que estaba destinado. Entonces, ante esas consecuencias, también El Salvador comenzó a verificar cuál era la respuesta total que teníamos hasta ese momento. Lo que teníamos hasta ese instante era únicamente la acción penal. Pero la acción penal, cuando el legislador la revisa, nota su naturaleza y dice la acción penal es una acción de carácter personalísima. Está destinada para que la persona que por acción u omisión comete un delito que como tal amerita una sanción jurídica dentro de esa índole. También se puso a reflexionar que el derecho penal es la última alternativa, que las figuras que se encuentran dentro del derecho penal en su concepto de minimalismo solo va a venir a incorporar dentro de este catálogo aquellas infracciones severas a las afectaciones a bienes jurídicos protegidos. Y por otra parte, se dio cuenta, por lo menos en el caso del derecho penal del Salvador, que si bien es cierto contemplaba dos consecuencias de carácter patrimonial y son las que ustedes pueden ver ahí, el comiso penal para aquellos instrumentos del delito, pero también la figura de la pérdida del producto de las ganancias. Para esos efectos, fue necesario darnos cuenta que el marco probatorio que se trae dentro del derecho penal está orientado hacia la persona. ¿Cuál fue el grado de participación que cometió? ¿Era un autor? ¿Era un partícipe? ¿Era un cómplice? Y en su caso, el estudio o la vinculación sobre los bienes era solo sobre los bienes que habían sido utilizados para ese propósito. El vehículo, la casa, pero no todo aquello que estaba generando ganancias alrededor. No sobre todos aquellos bienes muebles o inmuebles que producto del lavado de dinero se estaban viniendo a acumular en manos propias del directamente vinculado con la acción delictiva o se estaban siendo ubicados en manos de testaferros alrededor del tema. Entonces dijo, esta respuesta no resulta venir a ser la óptima, además por otras razones. Aún cuando nos encontremos ante el fenómeno, nos dábamos cuenta que el comiso penal presentaba algunas limitantes. Y la primera de las limitantes era que en el supuesto de encontrarse bienes, los bienes necesitaban venir a ser acreditados que eran instrumento o producto directo de la actividad delictiva. La segunda de las limitantes es que era necesaria una condena penal. Y la condena penal resulta venir a sufrir una serie de suertes procesales. Estamos hablando de criminalidad organizada, estamos hablando de verdaderas manifestaciones de violencia. Entonces era muy probable que las víctimas del delito o terminaban muertas o, por supuesto, las manifestaciones de violencia hacían que terminaran desistiendo de su deseo de querer colaborar con la justicia penal. Entonces la suerte penal deviene también de la muerte de la persona que participa en la acción delictiva. Si había una muerte, si había falta de colaboración, si habían rebeldías procesales, si había necesidad de extraditar a la persona partícipe del delito, entonces nunca íbamos a poder llegar a tener una condena penal. Nunca íbamos a poder, si no teníamos una condena penal, entonces jamás podríamos dedicarnos a generar el comiso o la pérdida de las ganancias. Ante esas condiciones, agrega un elemento más nuestro legislador y dice, bueno, también en materia penal, para poder declarar el comiso o la pérdida de las ganancias, necesitamos que el bien se encuentre en cabeza del autor o partícipe del hecho delictivo. Entonces otra vez les obligó a revisar la realidad y a darnos cuenta que lo primero que se hace es transferir los bienes o simplemente colocarlos a nombre de cualquier otra persona que no pueda venir a ser llevada a la pista como autor o partícipe de esa infracción penal. Entonces se dijo, bueno, si ya tenemos un compromiso internacional de venir a declarar un decomiso sin condena y además de venir a hacer una recuperación de activos, era necesario venir a adoptar un instituto, una acción que fuera totalmente autónoma a la acción penal. Y es así como surge la acción de extinción de dominio. Y de acuerdo al criterio muy atinado de nuestros legisladores, en la extinción de dominio le enfocaron para dos áreas. La primera de las áreas era para todos aquellos bienes que tuvieran un origen ilícito, que razonablemente pudiera advertirse que son producto de todas estas actividades que ya no solamente fueran actividades delictivas, sino también para todas aquellas actividades ilícitas, es decir, contrarias al imperio de la ley, contrarias al orden jurídico establecido en la legislación salvadoreña. Y el segundo de ellos también orientado a bienes que fueran destinados para la realización de estas actividades ilícitas. Y sobre este punto, la reflexión que hizo nuestro legislador fue advertir que la propiedad privada ahora resulta venir a ser concebida como un derecho relativo. El uso, el goce o el disfrute de un bien que pueda tener cualquier persona es con un límite. Y el límite es que no afecte derechos de otras personas. Entonces, cuando la casa la utilizo para resguardar ahí a la persona que va a ser tratada fuera de nuestro territorio o dentro de nuestro territorio, cuando la casa la ocupo para privar de la vida a un secuestrado, cuando la casa la ocupo para otros propósitos, sin duda alguna, está incumpliendo la función social. Y por ello, crean nuestra ley de extinción de dominio, cuya operatividad como tal surge justamente en junio del año 2014. Y le da esta connotación. La ley de extinción de dominio en El Salvador, primero, es una consecuencia de carácter patrimonial. Ya no personal, eso se la dejó el derecho penal. Esta está orientada como acción en red, que ya fue mencionada, para que sea una consecuencia de carácter patrimonial. No contra todos los bienes, no contra todos los bienes que estén vinculados, sino contra aquellos bienes que puedan ser considerados de interés económico para el Estado, que cumplan una serie de presupuestos que el legislador vino a darnos a partir del artículo 4, literal B. Retoma, que son para bienes de origen o destinación ilícita. Además, advierte que ya no solamente es para delitos, sino para actividades ilícitas, que en breve me referiré a ellas, no son en catálogo cerrado, sino son en números apertos. Si no va a venir a permitirnos que la aplicación de la acción de extinción de dominio ya no se limite nada más a las conductas consideradas dentro del Código Penal como delitos. Y, por supuesto, sin compensación ni contraprestación alguna, sin que por ello se convierta en una confiscación, porque nuestra Constitución prohíbe las confiscaciones. Si no, bajo la idea de un juicio oral, público, con todas las garantías que los pactos internacionales y nuestra Constitución de la República ya lo venía a establecer. Pero, además, está orientada contra los titulares de los bienes o contra las personas que se comporten como tal, porque el propósito justamente de las ilicitudes es ocultarla, es no inscribirla en los registros públicos, es tratar de que se pueda identificar quién es el titular del bien. Entonces, no importa, lo importante es que va dirigida contra la persona que se muestre como titular de los bienes. Y es por eso que nuestro artículo 5 de la ley de extinción establece todo este catálogo de actividades ilícitas. Algunas de ellas, las más recurrentes, las más graves, contra la institucionalidad del Estado, lavado de dineros, trata de personas, corrupción. Pero ustedes advertirán que la última parte de nuestro artículo 5 deja la posibilidad de un número apertos. Va dirigido contra todos aquellos bienes que generen un incremento patrimonial no justificado y que no solamente sea realizado bajo la modalidad de criminalidad organizada, sino para las criminalidades realizadas de forma individual, de forma asociada y, por supuesto, aquellas que tengan una mayor connotación. Y definió cuáles serán estos bienes de interés económico. Note que en las primeras dos categorías hay claramente una manifestación económica, valores de alto precio o valor pecuniario, también de fácil administración, pero en esa categoría se encuentra un tercer rubro, que son aquellos bienes que cumplan un interés estatal, que cumplan un fin preventivo general, que den un mensaje a la sociedad que la criminalidad o las actividades ilícitas no generan ningún beneficio. Y le reconoció estas características que ustedes están viendo en la diapositiva. Y quiero referirme con especial énfasis a la autonomía, porque la autonomía tiene una serie de manifestaciones. Hay una autonomía normativa, hay una ley especial que regule la materia, hay una autonomía en la promoción de la acción, no necesitamos que haya una promoción de la acción penal, puede ser simultánea a ella, pero tampoco puede ser que la acción penal se promueva por las razones que estamos indicando, porque pendan de otras decisiones de carácter administrativo o jurisdiccional que impidan promover la acción penal. Una también autonomía jurisdiccional, tenemos jueces especializados, en este caso solo su servidora por el momento, una autonomía investigativa, que el fiscal de extinción de dominio pueda dirigir su propia investigación. Y eso es así porque tiene un objeto totalmente diferente. Aquí no se trata de encontrar a una persona responsable, sino de identificar cuál es la relación de un bien con una actividad ilícita. Entonces, ante eso, reconoce la autonomía de la investigación y reconoce también una autonomía procesal. Tiene sus propios procedimientos, tiene sus propias etapas dentro de ella, con los derechos y las facultades que le corresponden a los abogados. En esa línea de la misma autonomía, el marco probatorio, el marco investigativo, va a venir a permitirles cumplir con este propósito. Identificar que existe un bien, identificar que hay una persona que es el titular o que ostenta o se comporta como tal titular, acreditar una actividad ilícita, de inúmeros apertos, como lo han advertido, el nexo entre el bien y la actividad ilícita y, por supuesto, acreditar uno de los supuestos legales contenidos en la norma, o de origen o destinación. Y si es una persona distinta al que realiza la actividad ilícita, pues sin duda alguna, establecer el nexo entre el titular y la persona que está realizando esa actividad ilícita. Y además, le reconoció estas otras características importantísimas para la extinción de dominio, la imprescriptibilidad y la independencia. Al margen de eso, tribunales constitucionales internacionales han referido ya que más que imprescriptible, la acción de extinción de dominio resulta venir a ser una acción retrospectiva, porque el derecho para quien lo adquirió de forma ilícita realmente no existe, es un derecho aparente. Y para aquellos a los que sí tuvieron un nacimiento de un derecho, el uso sin la función social también resultará venir a generar una consecuencia general. Cuando nuestro legislador reconoció estas características, eso nos ha permitido venir a presentarles nuestras estadísticas generales. Dentro de los dos años de funcionamiento de nuestra acción de extinción de dominio, las cifras oficiales presentadas han sido las siguientes. 71 procesos de extinción, de los cuales tenemos a la fecha ya 32 sentencias dictadas en este periodo. La oralidad, la publicidad, la concentración de los debates nos ha permitido también poder afirmar que nuestros procesos son muy céleres. La duración media del trámite procesal en extinción en El Salvador dura aproximadamente entre 90 a 120 días. Y los bienes sujetos a la acción de extinción de dominio sobre los que ya media una decisión judicial, como ustedes lo pueden advertir, a esas alturas son de más de un millón de dólares que se han extinguido. Tenemos a la fecha 33 bienes inmuebles con valores aproximados. Todavía no tenemos el avalúo total de ellos, pero que ascienden a más de 1.2 millones de dólares. Tenemos nueve vehículos, objetos de metal y bienes diversos, incluyendo un derecho personal de crédito por 124 mil dólares. Y la totalidad de los bienes entre los procesos extinguidos y los procesos que aún se encuentran en trámite va a venir a darnos esta cifra. Más de 2 millones de dólares sujetos ya a la acción de extinción de dominio, 82 bienes inmuebles que están valorados parcialmente en más de 4.8 millones de dólares, 87 vehículos, 13 movientes, otros bienes, porcentajes societarios, porque nos hemos encontrado con esas formaciones de sociedades aparentes para venir a permitir el lavado de activos y por supuesto el derecho de crédito al que nos referimos. Esta es nuestra realidad. Creemos que el acierto de nuestro legislador para poder tener en tan poco tiempo la respuesta que nos hemos enfrentado pende mucho de la total autonomía de la acción de extinción a la de la acción penal. Tiene sus propias particularidades, tiene su propia naturaleza, entonces hay que habilitarle de todos esos elementos que le permitan en verdad cumplir con la eficacia a la que se ha generado. Buenos días. Muchísimas gracias por su participación y bueno, pues creo que ha sido muy orientador todas las reflexiones que nos ha presentado usted en esta exposición. Y paso a continuación a la última intervención de los invitados que tenemos el día de hoy y sería a la jueza Ana Isabela Guerra Jordán, jueza especializada en extinción de dominio en Guatemala. Muchas gracias y bienvenida. Gracias, buen día. Antes que nada, es un honor encontrarme nuevamente en México y en el Senado de la República Mexicana. Gracias a la señora senadora Pilar Ortega en especial por el esfuerzo que hace por crear un mundo diferente, un país diferente y enseñar que es posible la cultura del cambio. Voy a iniciar recordando que el ser humano es un ser gregario por naturaleza con necesidades sociales cambiantes, que lo que es valioso en un tiempo deja de serlo en otro y lo que antes no debía resguardarse ahora debe realizarse. Todo ello tal como indicaba atinadamente la senadora al inicio de la actividad para garantizar el respeto, seguridad jurídica de las personas que habitan en cualquier territorio de la República y el irrestricto respeto a sus derechos humanos. Recordemos que Guatemala y México, al igual que El Salvador, tenemos realidades sociales comunes. Iniciamos siendo países de mero tránsito, de narcotráfico, de migrantes y de armas, tal como indicaba el doctor Lara durante su intervención. Posteriormente, se dieron cuenta que ya no sólo éramos países de tránsito, sino éramos países que empezó a quedarse parte del pago de este producto dentro de nuestros territorios, recrudeciéndose con ello la violencia, la corrupción interinstitucional, entre otros fenómenos sociales. y ello se debe a que parte del pago de estas ganancias, como indico, ya se quedaba dentro de los respectivos territorios. Por ello, se dieron cuenta que teníamos que tutelar otros bienes importantes, toda vez que se dieron cuenta que el derecho penal o el castigo a los infractores resultaba insuficiente. Por ello, nace un grupo de ideas que quiero mencionar. antes que nada, quiero decir que Guatemala no cuenta como México con la bendición de tener una extinción de dominio regulada desde el rango constitucional, sino lo hemos logrado obtener a través de la función social que debe tener el derecho de propiedad, es decir, el derecho de propiedad privada, tal como indicara la licenciada Geraldine durante su intervención, al igual que la mayoría de derechos humanos, no son derechos absolutos, sino derechos relativos, toda vez que son respetados siempre y cuando cumplan los fines del Estado, que generalmente en todos los estados es resguardar a la persona humana, a su familia, la seguridad, la justicia y la paz que debe regir dentro de cada uno de ellos. México, como indico, contempla desde el rango constitucional la extinción de dominio, siendo este un avance en el cual varias legislaciones no contamos con esta facultad. Asimismo, quiero iniciar hablando de números, toda vez que es importante mencionar que Guatemala, aunque nos encontramos al sur del Estado de México, es un antes, aún no, gracias, es un Estado multilingüe, plurietnico y pluricultural con múltiples diferencias sociales, al igual que ocurre con el Estado de México. Quiero mencionar que inicialmente México cuenta con un millón novecientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco kilómetros cuadrados versus Guatemala, que tiene ciento ocho mil ochocientos ochenta y nueve kilómetros cuadrados. Lo traigo a colación para que vean el contraste de las estadísticas que podemos presentar el día de hoy. Asimismo, de manera no oficial, se habla que en México actualmente hay aproximadamente ciento veintisiete millones de personas versus en Guatemala que hablamos de dieciséis punto treinta y cuatro millones de personas. Según el INEGI en México, hay oficialmente ciento diecinueve millones y medio de personas aproximadamente versus quince punto siete millones que habemos en Guatemala. Me llama poderosamente este número la atención porque se acerca a la cantidad de habitantes que hay en el Estado de México, la totalidad de habitantes que hay en Guatemala, es decir, en el Estado de México. Según datos oficiales hablamos de más de dieciséis millones de personas, es decir, en todo el Estado de México podemos encontrar la totalidad de población de mi país. Quiero agregar además que México por la extensión territorial y además el impulso industrial y de trabajo que tiene cuenta con 1.144 trillones de dólares de producto interno bruto versus Guatemala que es más chico que tiene 63.79 billones. ¿Por qué quiero hablar de números? Porque voy a permitirme presentar las estadísticas que tenemos en Guatemala en cuanto a extinción de dominio y luego voy a contarles por qué considero que hemos tenido este avance. primero quiero comenzar indicando que como realidad común tal como indicar el doctor Lara Geraldine somos parte de las mismas convenciones internacionales no me voy a entretener en eso Guatemala es parte de la convención de Viena desde el año 91 México ratifica el 11 de abril la referida convención es decir antes que nosotros al igual que la convención de Palermo con los protocolos que indicara el doctor Lara de trata migrantes y armas y de delincuencia organizada es ley en Guatemala desde el 25 de octubre del 2003 y México también ratifica previamente su ratifica entrega su depósito de ratificación el 4 de marzo del año 2003 la convención de Mérida del año 2003 fue ratificada por México el 20 de julio del año 2006 y Guatemala lo hace el 3 de diciembre del año 2006 es decir hemos sido parte de las convenciones en mi país posterior a la fecha de ratificación de las mismas en México aunado a ello las tres convenciones internacionales de las cuales somos parte ambos estados llevan implícitas varias obligaciones entre ellas se encuentran la recuperación de los activos provenientes de las actividades ilícitas o delictivas extremo que para que sea efectivo deben contar los operadores de justicia mexicanos y guatemaltecos es decir jueces y fiscales con herramientas que permitan operativizar el cumplimiento de estos convenios internacionales de no hacerlo tenemos sanciones internacionales ambos estados inclusive México hasta donde tengo conocimiento será parte de una verificación del GAFI el próximo año siendo la extinción de dominio uno de los puntos que es verificado dentro de estas revisiones porque tenemos compromisos internacionales por la buena fe entre los estados y el pacto Sunt Cervanta gracias sigamos presento las siguientes estadísticas ya habiendo hecho conocimiento de que tan pequeño es Guatemala a la par de México voy a referirme únicamente a los totales por el tiempo que tengo Guatemala tiene ley de extinción de dominio desde el año dos mil diez es decir un año posterior a la mexicana y ambos estados tenemos nuestra legislación elaborada previo a la ley modelo de las Naciones Unidas en materia de extinción de dominio sin embargo Guatemala lo ha hecho un año posterior a México entra en vigencia en el año dos mil once sin embargo contamos con la totalidad de los requisitos que establece la ley modelo para el cumplimiento de los referidos convenios a la fecha tenemos trescientos sesenta y seis procesos todo esto es lo que ha sido recibido si se fijan todos los años hemos tenido un sensible aumento en cuanto a la presentación de acciones quiero indicar que no solo es en cuanto a la cantidad de procesos presentados sino a la cantidad de bienes a los que se relaciona cada bien inclusive a cada proceso inclusive hay un único proceso que son doscientos doscientas cuatro fincas dentro del mismo proceso sigamos por favor los procesos recibidos que se encuentran en acción son doscientos ochenta y uno versus ochenta y cinco procesos que se encuentran únicamente en medida cautelar o de aseguramiento sigamos quiero mostrar que esto es únicamente lo que se encuentra firme a la fecha tenemos doscientos veintiún doscientas veintidós sentencias dictadas doscientas dos con lugar y veinte sin lugar en cuanto a dinero mostrando nuestra dimensión territorial cantidad de población estamos hablando que tenemos treinta y siete millones y medio de dólares aproximadamente ya firmes que se encuentran extinguidos y trece punto tres millones de quetzales es decir el avance ha sido grande se tiene extinción de dominio oficialmente desde el año dos mil once tenemos juzgado especializado desde el año dos mil doce con dos jueces por ser pluripersonal el órgano jurisdiccional en materia de extinción de dominio asimismo tenemos ciento sesenta y seis vehículos extintos cuatro lanchas y cuatro avionetas también tenemos sesenta y nueve inmuebles ya extintos y cincuenta y siete armas de fuego quiero mostrarles en esta imagen que guatemala nunca será lo mismo somos un país que inicialmente al iniciarse los cambios sociales como indiqué primero éramos un país que era de tránsito luego un país que se convierte en un país donde ya se queda dinero del narcotráfico y ahora en algunos casos productores aunado a ello la sociedad guatemalteca ha despertado y al inicio de la acción de extinción de dominio manifestaban que era inconstitucional que reñía con los estándares que es lo mismo que es el temor en los estados al innovar una figura como esta sin embargo cuando ustedes puedan buscar en el internet pueden encontrar que la sociedad guatemalteca empieza a aceptar y a requerir la extinción de dominio como parte del combate al crimen organizado porque se dieron cuenta que únicamente la privación de libertad no constituía el castigo suficiente sino que necesitábamos llegar a los bienes voy a mostrarle parte de los bienes que han sido incautados esta es una finca ya extinta en una ciudad fronteriza con Honduras en un municipio fronterizo la misma ya se encuentra extinta sigamos es otro bien ya se encuentra extinto de manera firme es toda la casa de color blanco que ustedes pueden observar ahí que se encuentran en zonas de lujo de la ciudad de Guatemala estas son las notas periodísticas que empiezan a hablar de los millones de quetzales que se encuentran asegurados bajo medida cautelar sobre los cuales yo no he hecho referencia la cantidad que se encuentra asegurada o bajo medida cautelar es similar o mayor a la cantidad que se encuentra ya firme en sentencias de extinción de dominio esta es una nota periodística esta es otra visión de una finca firme también en el área fronteriza correspondiente al caso que ya he hecho mención estas son las notas periodísticas sobre la en una revista de libre circulación y ya se refieren a los bienes del narco la sociedad ya empieza a darse cuenta que es necesario incautar los bienes también sigamos esta es otra visión de la finca antes indicada son cuestiones de lujo sigamos por favor esta es otra finca que se encuentra asegurada bajo medida cautelar pueden observar que son bienes de gran valor económico para el estado y únicamente los indiqué como fincas no contamos con un avalúo en este momento que pueda indicar cuánto pudiera costar esta propiedad sin embargo los medios de prensa hablan que pudiera costar el equivalente a un millón de dólares o siete millones y medio de quetzales esa es otro bien que se encuentra siendo objeto de medida cautelar sigamos tenemos aeronaves también algunas firmes y otras en medida cautelar esta se encuentra en medida cautelar esta es una nota de prensa que ya habla de los bienes del reo si se dan cuenta la población a través de los medios de prensa empieza a requerir y darse cuenta que la extinción de dominio es una forma novedosa de combate al crimen organizado sigamos esta es una nota de prensa o una portada embargan bienes de capo preso en Estados Unidos ya empiezan a referirse a la necesidad de las medidas cautelares como medio de aseguramiento esta es otra nota periodística al igual la prensa empieza a hacer un avalúo de manera comercial de cuanto pudieran costar los bienes que ya fueron extintos este me llama mucho la atención porque es de un medio de comunicación en Guatemala que es el de mayor difusión que tiene muchas imágenes y poco texto porque llega hasta las áreas más recónditas del país y ya ahí empiezan a hablar de dinero inmovilizado y de las cantidades que fueron inmovilizadas a algunos exfuncionarios de Estado también se encuentran con nuevos tipos de bienes hay bienes relacionados a acciones en bancos del sistema estima la prensa que se habla hasta de 20 millones de dólares esto resulta sumamente interesante porque Guatemala como México resulta somos parte de la convención de Palermo relacionada también al lavado de activos y en México también es importante considerar tal como mencionaba la licenciada Erika la importancia de tomar en consideración las operaciones con recursos de procedencia ilícita para que pudieran ser investigadas en materia de extinción de dominio y será de gran importancia al momento de la revisión del GAFI para los Estados miembros esta es un bien que se encuentra bajo inmovilización cada una de las grúas puede costar aproximadamente 11 millones de euros y hay cuatro si esto es administrado adecuadamente puede entregar y otorgar grandes beneficios al Estado sigamos esta es una avioneta que si se fijan es de lujo y está allá abajo medida cautelar sigamos también tenemos lanchas como esta sigamos en Guatemala es muy importante mencionar que se ha hecho conocer a las personas de la República a través de la Procuraduría a través de las redes sociales todos los avances que existen en combate a crimen organizado a través de las redes sociales como disuasivo y enseñar que la extinción de dominio nos enseña a que los los ilícitos no generan una ganancia porque el Estado los recupera sigamos esta es otro de los vehículos que se encuentra siendo objeto de medida cautelar y esta es la cifra que indicó la Fiscalía correspondiente al año anterior sigamos y esas son las percepciones en prensa ahora es del Estado empieza a perder el interés en los bienes de cuestiones ilícitas porque el Estado lo recupera siguiente y aparece esto restringido su acceso que es administrado por Senaved en las fincas que son objeto de medida cautelar porque lo presenté de esta forma quiero relacionar brevemente lo que han indicado mis antecesores porque considero que es parte del éxito de de la materia de extinción de dominio en Guatemala uno contamos una ley novedosa de acuerdo a los estándares internacionales y cumplimos todos los aspectos de la ley modelo de las Naciones Unidas que constituye un referente de mucho interés para todos los estados de Latinoamérica en materia de extinción de dominio aunado a ello como lo he hecho en todas las oportunidades que he tenido de manifestarme ante ustedes considero que la principal razón de éxito es la autonomía total de la acción de extinción de dominio de la acción penal al contar con una autonomía plena voy a referirme a lo que han hablado mis antecesores en Guatemala no es necesario el auto de procesamiento que sería el equivalente al auto de vinculación procesal o auto de formal prisión en México allá inclusive podemos iniciar acción de extinción de dominio sin que la persona se encuentre vinculada a algún proceso penal también es importante mencionar que parte de este éxito se debe a un fiscal especializado que tenga la facultad de poder investigar ello genera más celeridad en las investigaciones inclusive el fiscal en Guatemala puede decretar medidas de aseguramiento que lleva a convalidación de un juez ello por la protección inmediata y el célere tránsito o tráfico de los bienes especialmente ahora en las eras electrónicas asimismo en Guatemala no importa el resultado del proceso penal puede resultar absuelto o condenado nunca ser sometido a proceso penal contrario censo en México que el resultado de la acción de extinción de dominio se supedita a el resultado del proceso penal en razón del contenido del artículo 50 de la ley federal en materia de extinción de dominio es importante mencionar que en Guatemala tampoco necesitamos que se establezca que ha ocurrido un delito per se que sería a través de establecer los supuestos del cuerpo del delito en México o que se declare la ilegal detención de una persona en Guatemala se prueba dentro del proceso de extinción de dominio la actividad ilícita toda acción o omisión contraria al orden social establecido en El Salvador mencionaba la licenciada Geraldine que cuentan con este números apertos de catálogo sin embargo en Guatemala no contamos con ello contamos con un número clausus de acuerdo a las convenciones internacionales de las cuales Guatemala es parte y tiene compromisos internacionales en Guatemala también es importante mencionar que contamos con total independencia normativa en materia de extinción de dominio nada nos supedita a ninguna otra materia es un proceso totalmente diferente y se otorga un valor probatorio diferente a los mismos aunque contemos con una base común que pudiera ser un hecho contrario al orden social y la prueba pueda ser trasladada de una causa a la otra siempre y cuando cumpla los requisitos del debido proceso y la contradicción dentro de los mismos es importante mencionar la necesidad de incorporar o que ha surtido de efecto en Guatemala criterios de razonabilidad porque en Guatemala es un órgano jurisdiccional con dos jueces en México es un único órgano jurisdiccional federal para conocer en materia de extinción de dominio por ello deben establecerse criterios de razonabilidad para saber que bienes van a extinción de dominio y que bienes deben permanecer en el proceso penal porque en el proceso penal para garantizar el resarcimiento a las víctimas por el enfoque victimológico que tienen todas las legislaciones actualmente aunado a ello porque hay bienes cuyo valor económico no es suficiente para iniciar un proceso de extinción de dominio o no son de fácil administración como mencionaba Geraldine o bien no son bienes emblemáticos a qué quiero referirme puede ser un bien que no tenga un gran valor económico pero dentro de una comunidad implique mucho porque era el lugar donde sabían que se realizaba actividades ilícitas sin embargo si se establece un fin adecuado para estos bienes por ejemplo una porción para combate al crimen organizado otra porción para funciones sociales y otra función para la propia administración puede devolverse a la población la confiabilidad en la figura esto no lo tenemos en Guatemala sino lo establece en otras legislaciones como por ejemplo la legislación hondureña que en materia de administración de bienes tiene un avance superior al nuestro asimismo quiero mencionar aspectos que ya ha hecho referencia Geraldine por eso no voy a entrar detalladamente en los mismos ya me refería a la autonomía a la independencia normativa jurisdiccional que debe tener el proceso de extinción de dominio por ser naturaleza in rem no in persona como el proceso penal quiero recordar la retrospectividad de la ley toda vez que como indicara Geraldine ha referido a cuestiones de naturaleza aparente nunca se ha consolidado el derecho por ello no podemos confundirlo con irretroactividad sino no se se puede observar hacia atrás porque son cuestiones aparentes o una cuestión que no ha surtido efectos porque le ha faltado alguna de los requisitos para lo mismo y recordemos que es necesario contar con una constitución de acuerdo a las normas y estándares para garantizar a las personas la seguridad justicia y respeto a sus derechos humanos y la propia protección que el estado debe brindarle México como he indicado está en un proceso de reforma constitucional para otorgarle a los habitantes de la república este beneficio a través de el respeto a la propiedad lícitamente adquirida y destinada también en un proceso de contar con una ley que sea realista toda vez que se busca asegurar bienes y recordemos que en nuestros países no la totalidad de bienes se encuentran catastrados sino hay bienes relacionados a la propiedad social ejidal o comunal y por ello debemos hablar que el derecho debe ser realista porque no como indiqué no todos los bienes tienen una inscripción regular en un registro público que únicamente tiene una función erga omnes o de garantizar el derecho de propiedad ante terceros sin embargo si existe una propiedad irregular como la llamamos en México puede ser objeto de uso goce y disfrute pueden haber bienes accesorios dentro de los mismos y por cuestiones meramente formales no se ha podido iniciar la acción de extinción de dominio muchas gracias y es un honor encontrarme aquí nuevamente muchas gracias a la juez Ana Isabela Guerra Jordán le agradecemos mucho su exposición y le preguntaría a mis compañeras si tuvieran alguna pregunta para las para los expositores si tuviera alguna pregunta adelante por favor gracias por la oportunidad yo quisiera hacer formular unas preguntas sobre dos temas pero antes de eso quisiera retorar sobre las participaciones un par de puntualizaciones en cuanto a lo que comentaba el expositor Jorge Lara yo sí quisiera puntualizar que el tema de la limitación de los delitos a los que era aplicable la extinción de dominio pues no fue tanto un asunto de timidez del Congreso de la Unión sino que de raíz la reforma de 2008 la extinción de dominio se introdujo en nuestra legislación como una figura que formaba parte de un régimen de excepción enfocado directamente a la delincuencia organizada así fue concebido por el legislativo e incluso así había sido concebido por el ejecutivo entonces con Felipe Calderón en su misma iniciativa jamás existió una intención de ampliar la extinción de dominio de otros delitos sino enfocarlo únicamente a delincuencia organizada en esta legislatura ya se empleó un poco al enriquecimiento ilícito pero más enfocado al tema de corrupción pero originalmente era enfocado a delincuencia organizada y de ahí que también se estableciera esta limitación para las entidades federativas en cuanto al tema de de la independencia de la autonomía del juicio penal y el procedimiento de extinción y esto es en relación a la intervención de Gloria Palacios yo coincido en que hay un problema ahí de raíz porque la falta de independencia no nada más la extinción de dominio me parece no nada más depende no tanto de una resolución judicial sino que la misma ley estableció esa vinculación de raíz es decir el artículo 7 señala que que el ejercicio de la acción de extinción de dominio se funda en la información contenida en una averiguación previa hablábamos entonces de averiguación previa todavía o de los datos que estuvieran contenidos en el juicio ya en la causa penal entonces teníamos una ley que por un lado decía tenemos un procedimiento autónomo pero en un artículo necesariamente las vinculaba de raíz sujetaba la acción de extinción de dominio a los datos que existían ya dentro del procedimiento penal y ya enfocado a las preguntas que quisiera formular tomando en consideración el contexto en que se expidió la ley de extinción de dominio donde había muchos cuestionamientos por la actuación tanto de la Policía Federal como del Ministerio Público en donde los detenidos eran exhibidos ante cámaras de televisión haciendo confesiones donde se probaron con el tiempo montajes televisivos el legislador preocupado por esto y sobre todo fue la oposición quien introdujo esta posibilidad en la ley de que un afectado por un proceso de extinción de dominio pudiera reclamar la reparación cuando no solamente cuando fuera absuelto en una causa penal sino también cuando se hubiera acreditado que la extinción fue aplicada de manera indebida esto era para garantizar la seguridad jurídica y no dejar en estado de defensión a una persona afectada en ese sentido la pregunta sería si esta posibilidad de que haya una reparación ha sido para el Ministerio Público un impedimento para tratar de ejercer la acción de extinción de dominio si existe en la medición del Ministerio Público existe un riesgo latente de que se tenga que hacer una reparación con el fondo eso ha impedido o generado en el Ministerio Público la decisión de abstenerse de aplicar esta figura y en esa medida si estas previsiones para garantizar la seguridad del afectado y también para garantizar los derechos de propietarios de buena fe consideran que esas previsiones son suficientes son adecuadas o han sido un impedimento para el Ministerio Público y la segunda pregunta sería qué ventajas o desventajas aprecian en volver imprescriptible la extinción de dominio porque actualmente la ley establece que es imprescriptible para bienes que son producto del delito pero no así para los que son instrumento objeto y me parece que la iniciativa de la senadora Pilar Ortega es pareja para todos los que son también objeto amplía esa cobertura muchas gracias muchas gracias les pedimos bueno si tuvieran algún comentario empezaríamos por el maestro Jorge Lara adelante gracias bueno si efectivamente estas figuras no solamente en México en cualquier caso del derecho comparado podemos ver que son graduales y entiendo que aquí se quiere ubicar en el contexto como también se hace en el entorno internacional de que es un instrumento uno para el combate al crimen organizado y ahora también ya y felicito mucho la adición pero insisto en que es un error tener tipos penales señalados como motivadores de extinción de dominio al enriquecimiento ilícito insisto y no porque esté diciendo esto no significa que ahorita la PGR no esté obligada a perseguir los bienes de los señores gobernadores que ahorita mismo están en vistas de investigación sin embargo hay figuras en el derecho civil mucho más longevas que no hablan de ningún régimen de excepción y estamos hablando de que los actos simulados son nulos de pleno derecho y con esa simple figura de la nulidad de pleno derecho de las simulaciones de actos públicos tendríamos un camino suficiente robusto para poder recuperar muchos activos en donde se ha pervertido la utilidad social de la propiedad y también desde luego señalar lo que aquí ya se ha subrayado ningún criminal y lo estamos viendo también ningún político corrupto tiene los bienes a su nombre por eso no se llama extinción de propiedad lo que estamos hablando es precisamente atacar un fenómeno de facto con apariencia jurídica con apariencia de buen derecho por eso es tan delicado el tema de los terceros de buena fe y desde luego está en la constitución a mí me tocó en la PGR participar en los equipos de redacción del proyecto de la edición de dominio y también me tocó venir aquí con los senadores entonces estaba el senador Murillo Karan por ejemplo para discutir los términos de la ley que entonces se veía con altos grados de optimismo y también se tuvo que desmontar muchísimas de las digamos de las capacidades y potencias de esa ley la podemos comparar vamos a hacer un comparativo donde no fue lo mismo lo que entró que lo que salió entiendo la gradualidad y yo si lo atribuyo a un temor a una a una precaución de no atropellar derechos de terceros de buena fe y me parece que en todo caso esos derechos de terceros de buena fe si tienen que seguir salvaguardados y me parece que las procuradurías tendrían que ser suficientes para poder transitar con esos terceros de buena fe pero si no estamos hablando es decir estamos hablando no de combatir derecho con derecho estamos hablando de combatir un no derecho con derecho porque no no se constituye derecho a través de autos de actos fraudulentos y de ahí también desde luego la imprescriptibilidad de los de los actos que son perfectamente de las acciones para reivindicarse respecto de actos que son nulos que insisto esa es una legislación tan vieja como el derecho romano y está en nuestro código civil federal y en los códigos civiles de los estados gracias gracias Lise adelante este les parece si vamos en orden así para porque creo que también la licenciada Gloria Irma Palacios quería señalar algo y a continuación les cedemos la palabra a las señoras jueces concretamente con las preguntas que acaba de formular no constituye una limitante para la procuraduría en el caso específico de Seido ejercer la acción ante el temor de una eventual reparación de daño ya que se analiza de manera puntual la acción antes de ejercerla en cada uno de los casos concretos para que bueno sabemos que llevamos un procedimiento de estricto derecho donde la parte demandada va a venir al proceso va a contestar una demanda va a ofrecer pruebas tiene expedito su derecho para formular alegatos para interponer recursos medio de impugnación puede ir a juicio de amparo entonces tiene sus derechos expeditos se respetan sus garantías por lo tanto no nos da temor que nos pudieran requerir una reparación de daño le repito porque se analiza el ejercicio de la acción no se realiza de forma arbitraria se necesita aportar al proceso elementos de prueba porque nosotros aun cuando se ejerce por parte de los ministerios públicos en una simulación jurídica somos una parte y que vaya es un proceso en el cual hay igualdad entre las partes por lo tanto no tenemos el temor de esta reparación porque si estamos realizando de manera consciente y estudiada el ejercicio de la acción por lo que hace a los terceros dentro de nuestra legislación tenemos un incidente que es de buena fe donde pueden acudir los terceros a reclamar los bienes hay muchas simulaciones como le comentaba licenciado Lara efectivamente los prestanombres los testaferros son un problema latente ellos vienen acá al proceso digo que es una limitante incluso para el procedimiento de abandono porque son terceros los bienes están intitulados a nombre de esos terceros acuden ante el ministerio público a solicitar la devolución de los bienes exhiben incluso título justo como me señala la ley ellos presentan sus escrituras presentan contratos con los cuales pues el ministerio público se veía obligado a devolver esos bienes sin embargo tenemos pruebas o elementos suficientes para tener por acreditado a juicio de la procuraduría bueno en el caso del ministerio público que es garante de su averiguación que esos bienes fueron adquiridos con recursos ilícitos o que son parte de bienes de miembros de la delincuencia organizada por lo tanto tampoco nos genera algún temor yo creo que el tema del por qué sean digo vimos los números de las juezas de sus países nosotros bueno somos un país grande si tenemos son datos públicos está en la página de la procuraduría cerca de 360 millones de pesos y 20 millones de dólares lo que hemos nosotros recuperado podría ser más sin embargo tenemos que estudiar la repito esa acción tenemos que ver la averiguación y todos los elementos que prueba que contamos para obtener una sentencia favorable pero no por el temor sino porque debemos respetar la legalidad en todo momento y con relación a que sea una acción imprescriptible yo comparto la opinión del señor Lara con relación hay figuras como en el caso de la nulidad absoluta que si viene tal vez a colación con nuestro tema no podemos darle un tiempo para que prescriba una acción cuando de origen debe ser nula o sea de origen no podemos permitir que se estén adquiriendo de manera ilícita estos bienes y que tengan una protección legal no voy a esperar a que pase cierto tiempo para que ya no puedan tocar mis bienes porque entonces sería un contrasentido al espíritu de la ley Gracias Muy bien me parece sumamente interesante sus interrogantes y sus opiniones porque nos permite reflexionar sobre algunos algunas aristas que tiene la respuesta que voy a externarle la primera de ellas es que un debido proceso justamente consta de una serie de controles que pueden ser controles procesales pero que también hay otros controles de carácter constitucional que todos los operadores del sistema de justicia debemos de tener claro dentro de los procesos internos los recursos las decisiones judiciales como las decisiones administrativas tienen que cumplir con un deber el deber del debido proceso de la tutela judicial efectiva de las acciones constitucionalmente configuradas que es la legitimación de la decisión debidamente fundadas amparadas en las normas constitucionales y legales pero sabemos que todos los operadores es parte de los derechos de las personas afectadas hacer uso de los recursos entonces ¿cuáles son los usos de los recursos o de los mecanismos de control a nivel procesal justamente los medios de impugnación apelaciones o cualquier nombre técnico que pueda referirse pero también hay otros mecanismos o garantías de control de carácter constitucional como pueden ser los amparos creo que cualquier persona que se vea limitada en un derecho fundamental para el caso concreto el derecho aparente de dominio pues entonces está en la total libertad de acudir a las instancias establecidas en las leyes internas para pedir un reexamen de las decisiones judiciales pero si las decisiones judiciales que se han adoptado son decisiones que responden a esos estándares de constitucionalidad pues entonces eso no debe de generar ninguna preocupación al respecto la preocupación más bien es el deber de todo servidor público de fundamentar adecuadamente las decisiones judiciales como fundamentar adecuadamente sus peticiones de promoción de las acciones de la naturaleza que fuera y la extinción de dominio no resulta venir a ser una excepción al respecto ahora en el tema de la de la de la prescripción o no la prescripción como instituto jurídico implica la imposibilidad que el estado pueda venir a examinar el asunto dentro de el imperio de la ley cuáles son aquellos supuestos en los que el legislador determina que algo resulta venir a ser imprescriptible note que tienen que ser supuestos de altas lesiones o afectaciones a bienes jurídicos importantes en una comunidad por eso en materia del derecho penal aparecen los delitos de lesa humanidad porque han sido atentados tan graves a la humanidad que no puede el estado justamente como responsable a partir de los principios humanistas que nuestras constituciones retoman el venir a decir el estado con el transcurso del tiempo va a olvidar lo que ha ocurrido y se viene a legitimar o a perdonar la totalidad de las acciones tan atentatorias contra esos bienes jurídicos pues ahora cuando se habla de la imprescripción en la acción de extinción de dominio entiendo que justamente el espíritu del legislador el fin teleológico de estas normas es justamente reparar qué es la acción de extinción de dominio y sobre qué va dirigida la acción de extinción de dominio se trata de una afectación de bienes que han sido obtenidos lesionando bienes jurídicos importantes derechos importantes de la sociedad para nosotros extorsiones para nosotros trata de personas tráfico ilegal de personas verdaderos actos de terrorismo han venido surgiendo de todos esos riesgos que se ha puesto a nuestra población entonces ante esas condiciones el legislador ha señalado que resulta venir a ser necesario considerar lo imprescriptible por una parte pero por otra también en el tema de la imprescriptibilidad debe de decirse que por supuesto es una limitación a la seguridad jurídica ¿verdad? es una limitación a la posibilidad de que el Estado venga y revise lo que ha ocurrido pero aquí eso se vincula con el otro eje transversal que el profesor Lara lo acuña en la respuesta que da y es los asuntos vinculados a los actos jurídicos aparentes es que note que aquí en el fondo ¿cuál seguridad jurídica le estamos afectando a estas personas que adquieren su patrimonio de forma ilícita? si nuestros países que tienen una proyección de carácter occidental donde la influencia del derecho romano y todo eso nos incide en nuestro ordenamiento civil nos está diciendo que para que un acto jurídico tenga plena validez pueda ser protegido pueda venir a ser amparado por el Estado mismo necesita por una parte que no haya ningún vicio del consentimiento entre las personas que van a hacer el negocio jurídico y note que aquí tenemos un dolo o sea la intención del que va a hacer el negocio jurídico es totalmente tratar de ocultar de difratar de transformar todos estos bienes para que no se advierta de donde están surgiendo note que va a tener una causa ilícita porque justamente el ocultamiento la finalidad de venir a simular un acto entre vivos o incluso una transmisión por causa de muerte es que es muy fácil además saben los riesgos a los que están expuestos pues tarde o temprano me matarán ¿verdad? me matarán dentro de mi misma organización o me matará el sistema en mi persecución entonces es muy fácil venir a decir pues no importa yo puedo morir yo puedo ir a prisión pero mis bienes van a quedar salvaguardados ya en manos de otra persona entonces tenemos no solamente un vicio del consentimiento vamos a tener una causa ilícita y en muchas ocasiones vamos a tener objetos ilícitos si eso es así note que esas compraventas esas donaciones esos testamentos esas estas delegaciones que se pueden estar haciendo resultan venir a ser simplemente actos justo justo actos viciados de pleno derecho entonces ante esas condiciones advertirá que no hay ninguna seguridad jurídica que le estamos afectando no hay protección constitucional sobre esa totalidad de masas patrimoniales que se acumulan con el propósito simplemente de venir a generar un beneficio económico trascendente para tales efectos ok voy a ser breve básicamente la pregunta tiene dos dos partes primero en cuanto a la reparación que establece el artículo 49 de la ley federal de extinción de dominio que cuando se declare improcedente la acción de extinción de dominio de los bienes se ordenará la devolución de los bienes a su legítimo propietario y deberán ser indemnizados por este tiempo recordemos que esto no puede constituir una limitante para el ejercicio de la acción por parte de la procuraduría toda vez que un proceso es un ejercicio propio de demostración de la verdad procesal por el cual las partes hacen saber al juzgador sus pretensiones y este establece la verdad real o histórica en cuanto a los hechos que se han sido sometidos a su conocimiento recordemos que todo proceso debe seguir las normas del debido proceso citar oír y vencer hasta en el momento que se ha escuchado la persona que se encuentra relacionada a una causa puede proponer sus alegatos ofrecer sus pruebas y indicar qué es lo que requiere ante el juzgador si esto ha sido realizado ante el debido proceso el juzgador toma una decisión no puede ser considerada una limitante ya que sería igual a que cualquier persona que pierda algún tipo de juicio deba indemnizar a la otra por haber ejercitado la acción jurisdiccional no debe considerarse como limitante dos quiero referirme a la cuestión de la imprescriptibilidad recordemos que la prescripción tiene dos lados un positivo y un negativo la prescripción negativa es no poder acceder a requerir algo por el transcurso del tiempo sería que la procuraduría perdiera el derecho a acceder a la acción de extinción de dominio por el transcurso del tiempo y la positiva es que si yo mantengo un bien ilícito durante el tiempo de la prescripción nadie pueda quitarmelo la ley establece presupuestos específicos para ello es el cumplimiento del negocio jurídico que debe ser una tenencia pacífica justa y de buena fe la buena fe no se da en ninguno de estos presupuestos toda vez que ha venido de un hecho ilícito tal como decía Geraldine con dolo en el consentimiento de el mismo así mismo no hay un justo título porque el justo título requiere que el objeto sobre el cual he poseído durante el tiempo que la ley establece venga de un negocio jurídico lícito y aquí puede ser que no sea lícito por el origen de los fondos con el que lo compré o por lo cual lo destiné entonces no puede considerarse la prescripción como atinadamente indicaba el doctor Lara para reparar a través de la ley lo que ha nacido ilícito el estado el estado se encuentra incapacitado para declarar lícito o proteger lo que ha nacido de la fuente ilícita o de los de las acciones o actividades ilícitas que atentan contra los fines que para el propio estado son valiosos muchas gracias muchas gracias por sus respuestas no sé si hubiese alguna otra intervención adelante gracias es para la jueza Ana Isabela si nos pudiera dar algunos ejemplos de casos en donde nada tiene que ver con la acción penal y en donde ustedes se han realizado extinción de dominio para una mayor ilustración de la importancia que tiene la autonomía de esta figura y para la jueza Geraldine si nos pudiera hablar de las ventajas de incluir números apertos y reglas de razonabilidad en la extinción de dominio gracias les voy a pedir si hubiese otra pregunta más de una vez que la formulemos para agrupar las preguntas y darles una última intervención a nuestros panelistas y que las contesten todas adelante sí para la jueza Geraldine y también para la otra jueza que si nos pueden hablar un poquito de lo que es la carga dinámica de la prueba para ver la importancia que efectivamente no recaiga solamente en el representante social gracias gracias alguien más bueno también por aquí me hicieron llegar una inquietud que aprovecho de una vez también se las expreso a ver no quedó claro la figura a la que se refieren como retrospectividad versus imprescriptibilidad y cuál es la diferencia y este y que si nos pudieran precisar un poco un poco más el tema y preguntarles también a todos ustedes si en la iniciativa estamos también estableciendo y eso creo que no se tocó en la reunión el destino de los de los bienes que entiendo bien también que países que han sido exitosos como Colombia y que lástima que no están acá ahora el problema que tienen no es tanto la figura de la extinción que ha sido exitosa sino que los bienes ya están en manos del Estado alguien nos refería un poco la gente dice que el Estado está teniendo cada vez más bienes y a dónde se va ese recurso hace un momento la abogada mexicana nos decía que ya en México tenemos una reparación de víctimas nosotros si estamos proponiendo que se etiquete directamente el fondo que sea para reparación de víctimas que sea para prevención de adicciones etcétera qué opinan qué opinan de este tema y cómo también México en esta reforma puede atender también el destino de los bienes y que esto también incida en cuestiones de transparencia y que efectivamente no vaya a generar un incentivo perverso en manos del Estado este sería también mi pregunta y entonces no sé si hubiese alguna otra pregunta más para ya dar pie a la participación de nuestros panelistas adelante ahora iniciamos al revés ¿verdad? Gracias voy a iniciar con la pregunta que era específica para para mí hemos tenido muchos casos en los cuales no existe acción penal y los bienes han sido objeto de medida cautelar o en su caso de alguna extinción de dominio se me viene a la mente un caso reciente de una persona que trabaja en el Poder Judicial y compró un vehículo que cuesta como doscientos veinticinco mil quetzales y lo pagó en un término de cinco días lo curioso es que ella gana aproximadamente siete mil quetzales al hacerle la intendencia de verificación especial por el aviso que le da el lugar donde ella compró el vehículo detectan que ella compra el vehículo lo paga en cinco días a través de transacciones fraccionadas y que ella dentro de su de su formulario de compra del vehículo indicó que trabajaba en el Poder Judicial se da el aviso a la unidad de lavado a la fiscalía de lavado de activos y a la unidad de extinción de dominio por la autonomía de la acción la fiscal de extinción de dominio requiere a los registros públicos en nuestro caso la superintendencia de administración tributaria los datos fiscales de la persona que obraban ahí se pidió el documento que la acredita como contribuyente el documento en el cual ella pagaba su impuesto de circulación de vehículos y que otros impuestos tenía para determinar si tenía alguna otra actividad económica se requirieron oficios a los bancos se ofició al Poder Judicial para que indicaran en qué elaboraba y cuánto ganaba en el año posterior a ello se le hizo un estudio y ella recibía una pensión alimenticia que durante el tiempo del convenio no superaba los 50 mil o 60 mil quetzales ella no tenía el perfil económico para comprar el vehículo se presenta el caso a la jefa de la fiscalía que tiene escrita la unidad y mandaron a llamar a la fiscalía de lavado a quien llevaba la investigación curiosamente la investigación de extinción se encontraba completa y la investigación de lavado de activos no porque como tenemos diferentes estándares probatorios en ese caso se requirió la medida cautelar del bien aún sin que la persona estuviera ligada a algún tipo de proceso o vinculada a algún proceso penal el referido vehículo se encuentra bajo administración del estado ya en este momento entonces no necesitamos que ocurra nada en un proceso penal por la autonomía propia de la acción esa era la primera pregunta la segunda en cuanto a la carga dinámica de la prueba recordemos que existen diferentes estándares probatorios la carga dinámica de la prueba es el estándar probatorio que no es nuevo viene de Jeremías Bentham a finales del año de la década del siglo de 1800 y establece la carga dinámica que debe probar quien está en mejor condición de hacerlo ¿qué quiere decir eso? el estado está en mejor condición de probar que la actividad ilícita ha ocurrido y que existe un nexo que relaciona con el referido bien entonces ¿qué puede probar el estado en este momento? la existencia del bien y la procedencia de la actividad ilícita de acuerdo hasta donde debe hacerlo verificar en registros oficiales verificar en los registros públicos ¿qué debe ocurrir con la otra parte? quien está en mejor condición de probar la forma en que ha adquirido un bien el propio tenedor o propietario no es inversión no es otorgarle a la persona que pueda resultar interesada dentro de un proceso de extinción de dominio que él pruebe todo no el estado tiene obligación de probar lo que por cuestiones estatales debe realizar o de acuerdo a la ley entonces ¿cuál es la carga dinámica? prueba el que está en mejor condición de probar en eso consiste es la nueva tendencia que el derecho europeo ha accedido y lo denomina principio de disponibilidad de la prueba prueba el que la tiene y el que es más fácil que lo indique por ejemplo yo no estaría obligada a indicar cuáles son los tipos de cambio de divisas en todas las casas de cambio que me encuentre de aquí a mi hotel yo debo probar cuál es el tipo de cambio referencia que se encuentra en el sistema bancario entonces repito la carga dinámica de la prueba o disponibilidad de la prueba prueba el que está en mejor condición de probar de acuerdo al lugar que ocupa en la relación procesal la retrospectividad versus imprescriptibilidad la imprescriptibilidad es que se adquiere un derecho o se pierde un derecho la prescripción que se adquiere un derecho o se pierde un derecho por el transcurso del tiempo recordemos además que no puede declararse lícito o algún derecho que pueda tenerse sobre algún bien por el transcurso del tiempo cuando éste ha nacido de lo ilícito al igual que ocurre en algún tipo de diligencia penal si se realiza violentando algún principio procesal no puede surtir efectos más adelante por eso es que se habla que la ley es de naturaleza imprescriptible el estado no puede proteger la propiedad que no ha nacido de lo lícito es increíble poder observar la constitución mexicana y el orden que tiene cuando hablamos del derecho de propiedad hablamos que adquirimos la propiedad de qué forma del comercio industria y trabajo no hay otra forma de acceder al derecho de propiedad entonces todo lo que provenga de lo ilícito no puede ser protegido por el estado aunado a ello sería muy sencillo para cualquier delincuente esconder su propiedad supuesta o aparente durante el tiempo de la prescripción y sacarla posterior a ello indicando que ya transcurrió el plazo el estado no puede proteger lo ilícito la tercera pregunta tenía dos partes eso es en cuanto a la imprescriptibilidad dos que es la retrospectividad es una figura que opera en la extinción de dominio y que la hace diferente a cualquier tipo de proceso la confunden mucho con y retroactividad de la ley una ley retroactiva que es que me permite ver con una ley posterior hechos ocurridos bajo el imperio de otra ley algunos dicen si la ley de extinción de dominio nace en el 2010 y entra en vigencia en el 2011 porque puedo ver bienes que están desde el 2004 5 del año 70 porque la cuestión ha sido de naturaleza aparente el estado le daba ante el estado existía una posesión aparente de estado sin embargo no cumplía los requisitos del negocio jurídico a través del objeto lícito y el consentimiento había sido dado con dolo entonces al no ser un derecho perfecto nunca ha sido protegido por la ley anterior y no puede ser protegido por la ley posterior ahí radica la diferencia de retrospectividad con irretroactividad repito entonces la retrospectividad es poder observar hacia atrás hechos porque nunca se han consolidado ni han sido protegidos por la ley porque no han contado con los elementos que una ley establece para poder declararlo efectivo o un derecho consolidado en cuanto al destino de los bienes es muy importante establecer esta cuestión y me llama la atención la palabra que la senadora usa la palabra que se pervierta el fin de los bienes hay países más avanzados en cuanto a este aspecto Guatemala no lo es Guatemala contempla que por naturaleza todos los bienes que sean extintos pasan a la disposición del Consejo Nacional de Bienes en Extinción de Dominio y los administra Senaved la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio pero cuál es el fin de estos bienes en Guatemala la idea es el combate al crimen organizado lo que se extinga se divide entre las instituciones que resulten relacionadas organismo judicial o poder judicial fiscalía o Procuraduría General de la República unidad de métodos especiales los que se encargan de escuchas y todos los métodos de combate de investigación para el combate al crimen organizado otra parte se va al Ministerio del Interior sería en México para nosotros el Ministerio de Gobernación y una parte para la Administración hay legislaciones más atinadas al respecto ¿qué ocurre en Guatemala? la gente dice bueno ¿y para qué tanto? ¿y quién los administra? ¿y dónde están esas casas? a eso creo que es a lo que la senadora se refiere hay legislaciones más avanzadas y más atinadas se me viene a la mente la legislación hondureña porque son vecinos y establecen ellos un 40-40-20 un 40% para combate a crimen organizado es decir lo que nosotros damos el 80 ellos agarran el 40% y dividen entre las instituciones del combate al crimen organizado poder judicial Ministerio del Interior Procuraduría General de la República o cualquier otra entidad relacionada a combate a crimen organizado y el otro 40% ellos le otorgan un fin social pudiera incluirse ahí cuestión de adicciones cuestiones que acerquen a la comunidad los bienes que han sido objeto de objeto producto u originados de una actividad ilícita ¿qué quiere decir esto? es hasta un sistema de prevención para la propia sociedad ya saben que la casa donde ahora está la biblioteca municipal perteneció o se realizaron actividades ilícitas dentro de la misma esto genera en la población hasta confianza para poder sentir que los bienes vuelven al lugar donde corresponden y muy importante es establecer un órgano de administración con controles adecuados para que pueda tener claridad y transparencia para que las personas puedan observar que los fondos que se reciben son utilizados para la propia administración y siempre es muy importante la cuestión de publicitar este tipo de actividades en Honduras que es lo que se me viene a la mente hay subastas electrónicas y la gente puede tener certeza que qué mejor vendedor o qué más limpieza puede tener su bien si se lo vende el propio Estado es muy importante este fin como les cuento en Guatemala no lo establece taxativamente pero cuando el bien ha sido declarado de cierto el Consejo Nacional de Bienes puede otorgarle otra función pero es hasta que ya hemos agotado este engorroso trámite prueba de ello es que una comunidad que resultó afectada con un deslave y perdieron su vivienda y hubieron muchísimos muertos están ubicados en un lugar en un bien que fue objeto de extinción de dominio eso le dio una cuestión diferente o un tinte diferente o un hospital ahora ha requerido una máquina hiperbárica que ha sido incautada a quién más puede servirle o qué otra entidad encargada de administración de justicia y combate al crimen organizado estaría interesada en esta máquina que puede servir a la sociedad en un área de personas quemadas por eso es muy importante garantizar el destino de los bienes y si se hace alguna división que sea de manera proporcional y que la gente pueda ver el fin social que tiene la propiedad desde los propios fines teleológicos y función personalista que tiene la propia legislación mexicana la ventaja de tener un foro tan selecto como el que aquí está es que se hacen las preguntas justas y oportunas a esas áreas tan neurálgicas vinculadas a la extinción de dominio así que gracias por las interrogantes nada más quiero comenzar señalando o complementando una de las preguntas hechas a la señora jueza Guerra hay dos cosas diferentes que no se haya promovido una acción penal y otra cosa distinta es que no pueda nunca promoverse una acción penal porque no está tipificado dentro de la ley como delito por ejemplo en el caso nuestro el enriquecimiento ilícito como tal no es un tipo penal nunca promoveríamos una acción penal en contra de un funcionario que ha podido venir a apropiarse de dinero del Estado no habría no está contemplada dentro de la ley como delito por eso hablaba del derecho la idea de derecho penal mínimo que es lo único que podría derivarse de esa acción una acción de carácter civil un procesamiento por la vía civil es una actividad ilícita si lo es fue contraria a lo dispuesto en el debida administración de los bienes públicos pero nunca se promovería acción penal si eso fuera así y atamos la acción de extinción de dominio con la acción penal entonces noten que en el caso nuestro los enriquecimientos ilícitos nunca podríamos recuperar esos bienes porque jamás habría ni auto de prisión formal ni habría calificación de criminalidad organizada ni tendríamos todos esa suerte del proceso penal pero como se trata de una acción que resulta venir a ser contraria a lo que dice nuestra ley interna entonces podemos promover acción de extinción de dominio con total independencia de las acciones civiles que derive de esa actividad propia del funcionario del estado que se ha enriquecido indebidamente del erario público eso nada más para complementar la primera la primera pregunta segundo cuál es la ventaja de los números apertos y aquí voy a hacer mía algunas de las expresiones que el profesor Lara decía primero que si lo dejamos enunciado dentro de un marco constitucional la mayor parte de nuestros países las reformas constitucionales resultan venir a ser mucho más difíciles y eso tiene sentido porque estamos hablando de aquellas regulaciones que tienen que ver con la institucionalidad misma del estado entonces primero si dejamos la enunciación de las actividades que pueden venir a generar la extinción de dominio dentro de la constitución cuando las realidades de nuestros países cambien vamos a tener que hacer una reforma constitucional con todo el valladar que eso implica consigo que eso trae consigo porque hay intereses políticos hay intereses institucionales hay una serie de circunstancias que se salen y podrían implicar no una respuesta pronta y debida a lo que la sociedad nos está demandando entonces aun cuando es bueno que tenga un asidero constitucional la extinción de dominio por supuesto le está diciendo para nosotros legisladores y legisladoras es trascendente que pueda venir a señalarse que todos aquellos patrimonios generados de actividades ilícitas o todos aquellos bienes que han sido destinados para esos propósitos jamás van a tener protección constitucional y vamos a venir a recuperarlos en manos del estado porque el estado es el administrador de la cosa pública es el que realiza todas sus acciones en función social entonces le vamos a devolver a la sociedad de alguna manera todos esos beneficios que se vieron limitados con las actividades ilícitas o las actividades de corrupción entonces cuando ya vamos y analizamos la ley las leyes mismas la norma secundaria misma puede venir a sufrir el mismo problema si nos encontramos con números clausos o números cerrados hoy por hoy el secuestro es una realidad a lo mejor en México en mi país fue una realidad hace muchísimos años ahora se ha cambiado esa realidad de actividad ilícita por las extorsiones extorsiones en todas las manifestaciones imaginables que ustedes puedan tener entonces si lo dejamos en números cerrados aún en la legislación secundaria lo que ahora resulta venir a ser importante para la realidad de nuestros países más adelante no lo será entonces tenemos que volver a hacer el proceso de reforma de ley secundaria el volver a hacer primero la toma de conciencia luego los procesos de diálogo y de consenso dentro de nuestros senados o asambleas legislativas entonces por ello los números apertos claro ahora aprovecho para incorporar con criterios técnicos con parámetros objetivamente comprobables no es cualquiera porque si no también estamos dejando un cheque en blanco una carta abierta como nuestras formas coloquiales de hablar puedan venir a referir con criterios técnicos que impliquen el fin por el que fue creado la extinción de dominio el fin de venir a quitar el poder económico generado de actividades sumamente lesivas contra la seguridad nacional contra la institucionalidad de nuestros países entonces el legislador tiene un papel sumamente esencial a la hora de venir a generar números clausos pero con criterios objetivos que le permitan a quienes van a venir a promover la acción de extinción de dominio decir esto me lo llevo para la extinción de dominio o esto lo dejo para las otras áreas del derecho tutelable que puede ser el derecho penal y note que aquí es donde viene a aparecer los otros criterios que no necesariamente pueden estar establecidos en la norma sino incluso pueden derivar de directrices institucionales propiamente dichas hace un par de días que hablamos sobre este tema con el ministerio público le decíamos que aquí tiene que ver los temas de costo-beneficio en qué estadio procesal se encuentra la acción en penal o la acción civil si estamos ya en el último estadio y además se cumplirían los presupuestos para un comiso penal es un objeto es un instrumento está en cabeza de su dueño y todo el marco probatorio nos indica a una eventual sentencia condenatoria pues ya no me lo llevo para la extinción se lo dejo al comiso penal otro criterio de costo-beneficio está vinculado con el enfoque victimológico la justicia restaurativa para la víctima qué mejor función social si esta cantidad dineraria o este bien que lo tengo ya en un proceso penal puede venir a ser utilizado para restituir los derechos de la víctima por qué me lo llevo entonces a la extinción y luego lo dice Mino entre todas las instituciones beneficiarias para que la víctima difusa ahora verdad la sociedad difusa ahora pueda venir a tener este beneficio entonces tengo otro criterio técnico para poder decir lo mantengo en la extinción o lo dejo dentro de esa otra área del derecho que lo está titulando en este momento derechos de terceros derechos de terceros de buena fe este bien sin duda alguna fue utilizado para una actividad ilícita porque a lo mejor de aquí hicimos llamadas extorsivas para todos pero este bien resulta que apenas lo acabo de adquirir entonces he pagado una ínfima cantidad de dinero por el bien hay un derecho de una tercera persona ajena a mi actividad ilícita que puede venir a tener interés y que no la podemos afectar con la acción de extinción de dominio entonces respetamos debido a la cantidad de derechos reales o personales sobre un bien a lo mejor no opera la acción de extinción de dominio por eso es importante los presupuestos ahí nos vamos a los presupuestos de bienes equivalentes sin duda ha generado un beneficio económico injustificado porque mire obtuve un millón de pesos en las llamadas extorsivas pero no me pueden quitar este bien a pesar de mi destinación ilícita entonces los presupuestos que el legislador tenga el cuidado de ir tipificando para que sea entendible o regulando cuáles son los supuestos que permitirían la extinción parte de criterio de legalidad y criterio de razonabilidad muchos de ellos deberán estar contenidos en la norma secundaria algunos otros habrá que dejárselos al titular o a la titular de la PGR para que ella en atención a los avances procesales pueda venir diciendo eso se queda dentro del área en la que está o esto se va para el área de extinción de dominio con la segunda de las preguntas la tercera de ellas está vinculada a la carga dinámica de la prueba que es esto como podemos venir a hablar de forma concreta sobre lo que lo que opera nuestras legislaciones civiles parten de un principio general del derecho la buena fe en la adquisición de los bienes entonces si partimos de una presunción de buena fe en la adquisición de los bienes hay que venir a destruir la presunción de buena fe hay que venir a acreditar la actividad ilícita y decía hace un par de minutos el nexo del bien con la actividad ilícita eso hay que hacerlo eso significa destruir la presunción de la buena fe en la adquisición de los bienes quien va a tener la primer quien va a ser el primer obligado a destruir esta presunción de buena fe el Estado el Estado porque esto no es una medida confiscatoria esa es una medida constitucional para ustedes y para nosotros una medida legal y un compromiso convencional entonces es Fiscalía General de la República para nosotros PGR para ustedes la obligada a demostrar que este bien existe que este bien está en titularidad de una persona y que este bien ha sido originado de esas actividades ilícitas o destinado para ese propósito ¿cómo lo hace? haciendo uso del principio de libertad aprobatoria cualquier medio legal de prueba es útil para construir esta ilicitud este nexo de ilicitud entre el bien y la actividad ilícita esa es la primera obligación del Estado decimos el ONU probandi la carga de la prueba inicial la tiene el Estado de destruir esa presunción de buena fe pero por supuesto estamos hablando de una regla del debido proceso estamos hablando de garantizar como dice el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos al margen de las disposiciones que nuestras constituciones establecen de garantizar audiencia y contradicción cuando acude el afectado hace una afirmación y dice señor Estado perdón eso no es cierto yo he utilizado debidamente mi bien o este bien lo obtengo de tal o cual circunstancia en ese momento surge la carga dinámica de la prueba el Estado hizo todo cuanto estaba en su poder para establecer el rompimiento de la presunción de buena fe y hasta aquí puede llegar el Estado este cumple otro principio general del derecho nadie está obligado al imposible Estado haga lo posible por construir la culpabilidad cuando tiene ese estándar probatorio de destrucción de la culpa de la presunción de buena fe y aparece una afirmación por parte del afectado entonces en ese instante se presenta la carga dinámica de la prueba ¿de dónde dice que obtuvo el dinero? pues lo obtuve de mis ahorros todos los días mi salario lo guardaba bajo mi cama del colchón de la cama de acuerdo no hay ningún problema venga y pruébelo porque hasta ahí no puedo llegar yo yo lo que hice fue averiguar en las instituciones públicas verificar sus cuentas de retiro verificar los juegos de azar legalmente establecidos hasta ahí yo lo que estaba en mi poder como estado venir a demostrar pero si usted dice que lo guardó abajo de su cama pues entonces venga y demuéstrenos que eso opera de esa manera y aquí procesalmente hablando esto es sumamente importante para la PGR las pruebas de refutación dentro de ese proceso la afirmación que haga esta persona a la que si bien es cierto ella está obligada a aprobarla pero eso tampoco le quita mérito para que el estado traiga la prueba de refutación en contra de esas afirmaciones que está haciendo la persona afectada y de ahí es que miren aparece a partir de esa magnífica pregunta aparece otro tema el sistema la ponderación jurisdiccional sobre el asunto en materia penal tenemos una certeza decimos el o lo que dicen en el sistema anglosajón demostrar más allá de duda razonable el estado es el obligado a destruir la presunción de inocencia y de no hacerlo la duda le favorece a la persona que ha sido procesada en extinción de dominio como estamos hablando de una acción en REN aquí estamos hablando de balanza de probabilidades el juez civil el juez civil puro cuando tiene dos pretensiones lo que hace es reviso la carga de la prueba de cada uno de ellos y me decanto por una la que resulta venir a ser más razonable la que resulta venir a ser más posible pues en esa misma línea está orientada el sistema de valoración probatoria a la luz de la sana crítica de los jueces de extinción de dominio ahora tengo dos hipótesis y aunque no la tuviera tengo esta hipótesis y verifico su razonabilidad y ante ello me decanto en decir efectivamente aquí el estado pudo destruir la presunción de buena fe en el uso en el origen del bien o efectivamente aquí la persona afectada vino a demostrar su origen debido de los bienes entonces así es como aparece así es como se materializa este término de carga dinámica de la prueba se verifica ya en un proceso propiamente dicho a partir del marco probatorio que las partes le aporten al funcionario judicial la retrospectividad y retroactividad cuando me refería a las características de la acción de extinción de dominio una de ellas decía que era la la irretroactividad de la ley ¿qué es lo que sucede con el tema de la irretroactividad de la norma? otra vez por principios de seguridad jurídica la regla es nadie ningún funcionario judicial vaya a afectar dos condiciones derechos adquiridos y situaciones jurídicas determinadas concretas definidas por un órgano jurisdiccional con una decisión firme o pasada en autoridad de cosa juzgada como dicen los doctrinarios alrededor del tema esa es la regla general ¿verdad? pero ¿cuándo permite generalmente nuestras constituciones que un juez pueda volver sobre derechos adquiridos o situaciones jurídicas determinadas? uno cuando un asunto sea de orden público cuando un asunto resulte venir a tener un interés para toda la nación y por eso necesita ser calificado a los asuntos de orden público que permitirían volver a tocar lo ya definido y segundo cuando resulte venir a ser favorable para las personas procesadas porque a ella ya se le definió su situación jurídica ya se le dijo usted tiene 40 años de prisión 30 años de prisión entonces solo para esos efectos se permite la retroactividad derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas pero el tribunal constitucional colombiano que es el primero que acuña este concepto en la sentencia de constitucionalidad 740 del 2003 analizando justamente este tópico en su propia legislación dice es que noten que aquí no estamos hablando de verdadera retroactividad o no de la norma aquí estamos hablando de retrospectividad ¿por qué? porque de acuerdo a sus raíces la retrospectividad significa echar una mirada hacia atrás sobre asuntos que no han sido definidos ni permiten afirmar que existen derechos ya consolidados y eso es de lo que estamos diciendo pues si decimos que es un acto nulo de pleno derecho que hay dolo que hay una causa ilícita que hay objetos ilícitos que nunca ha nacido un derecho entonces nunca se podría no habría ni siquiera necesidad de hablar de retroactividad en verdad solo estamos viendo hacia atrás y dándonos cuenta que aquí no hay un verdadero derecho que proteger entonces no se afecta el principio de seguridad jurídica el estado perfectamente puede venir a promover acciones de extinción de dominio sobre esos temas y el último de los puntos me parece es el del destino de los bienes las acciones de extinción de dominio son acciones de interés social eso no se puede eso no se puede perder de vista ¿y qué significa que sea una acción de interés social? que los bienes que logren recuperarse va a tener primero dos temas uno durante el tiempo de su administración mientras dura el trámite procesal debe de venir a garantizarse que mantenga su interés económico que mantenga su valor porque todavía no está definido vea que por eso es también es esencial que a la hora de regular los sistemas de administración se le pueda dar total autonomía a los entes administradores porque es de todos conocido que normalmente la administración de las finanzas públicas tiene mucha burocracia y eso es así por los controles ¿verdad? no se le puede dejar a alguien que disponga sobre el dinero sino que vamos en control en control en procesos procedimientos internos para poder disponer los entes administradores para ese propósito necesitan tener autonomía necesitan venir a adoptar medidas eficientes para dar para preservar su valor económico en el caso nuestro tiene la facultad de hacer todos los tipos de contrataciones que resulte venir a ser propias generar fideicomisos venir a establecer contratos venir a generar la posibilidad no solamente que mantenga su valor económico sino todavía un plus que genere ingresos estatales si la decisión judicial fuese no estimativa si ordenara la decisión del juez de extinción o la funcionaria de extinción su devolución pues mire no solamente va a tener su bien sino además va a venir a tener todos los réditos que han sido generados de la etapa de la administración pero si el bien se extingue entonces el bien mantiene su valor económico y todavía ha generado más ganancias para el caso nuestro al igual que Guatemala se hace una distribución entre una serie de instituciones vinculadas a la administración pública ¿cómo debe de administrar esos bienes la institución? volvemos al eje transversal las acciones que realice los programas los proyectos que vaya a realizar no debe de perder de vista que es en función de un interés social lo que sea un programa de rehabilitación en el caso de las drogas un programa de resarcimiento a la víctima de trata un programa de no importa ellos lo definen en su total independencia debe de tener presente que el punto de partida es el punto de partida y el punto de llegada siempre tiene que ser el interés social entonces hay dos temas que están vinculados autonomía administrativa y no perder de vista el fin que va a tener el dinero o los bienes luego de que resulten venir a ser extinguidos muchísimas gracias muy interesante adelante licenciada gloria gracias en la actualidad nuestra ley federal contempla en el artículo 54 el destino a estos a estos bienes extintos que sería la reparación del daño a víctimas y la reclamación de bienes serían créditos garantizados como comentaba la juez este si hay un crédito por el cual se obtuvo un bien que fue utilizado por ejemplo como instrumento de delito este tercero para no ser afectado tendrá derecho a que se le se le pague el crédito este adeudo que en este caso el demandado tenía para con él para no afectarlo porque nada tiene que ver con la acción de extinción y bueno la reparación del daño a víctimas se contempla en el artículo 61 la creación de un fondo donde se van los recursos una vez que se le otorga el carácter de víctima a la persona acude al proceso de extinción y solicita el pago y la cuantificación de la reparación de daño y se ha pagado bueno en una ocasión nada más sin embargo creo que es muy acertada la propuesta que realizan de que se se le dé un fin social comentaban en la reforma con relación a las en relación a las adicciones que se hiciera la aplicación de estos bienes yo iré un poco más allá tal vez una parte para para la reparación de daño a las víctimas los dos tópicos que maneja hoy la ley también para el combate a la delincuencia organizada que al final de cuentas es uno de los o es el elemento importante el más importante de la acción de extinción de dominio y la otra sí programas sociales porque no únicamente adicciones o sea sabemos que hay se ha hecho algunas reducciones a programas a recursos para programas sociales entonces tal vez educación deporte adicciones más porque un combate efectivo a la delincuencia creo que es eso dar más educación otras oportunidades otras opciones a estos jóvenes que están expuestos a todos estos grupos a que los capten y les den ante la falta de alguna oportunidad otra que no sea legal y que sea perjudicial para ellos entonces tal vez esta aplicación en programas sociales repito combate a la delincuencia organizada y los dos tópicos actuales que reparación a víctimas y el pago de algunos bienes o créditos garantizados muchas gracias licenciada y finalmente al maestro Jorge Alberto Lara por favor gracias ilustrando algunas cifras y desde luego tratando de enfocar a esta última parte que pues no porque no hayamos tenido grandes acervos que administrar o que destinar no tengamos que reflexionar me parece que es pertinente había cálculos y estimaciones de cuánto dinero se estaba lavando en México como una digamos una cifra objetiva hacia donde encaminar los esfuerzos en la recuperación de activos y el combate de los delitos tanto presentes como el de lavado la cifra mayor que se había dado era de 40 mil millones de dólares por año y ahora esa cifra ya ha crecido ya se ya se acepta que la incidencia de delitos patrimoniales en nuestro país incluyendo un delito que es ciertamente polémico pero que hay que que hay que incluir que es la ilusión fiscal estaríamos llegando a 55 o 60 mil millones de dólares por año o sea son cifras descomunales y si revisamos nuestra brecha de aseguramientos de comisos y extinciones no llegamos ni al 1% en el informe de gobierno del año pasado de este año se informa de bienes asegurados ni siquiera de comisados de 15 millones de dólares o sea estamos en cantidades ínfimas lo cual me me lleva a sugerir también con con mucho respeto que el poder legislativo tanto senado como carma de diputados se incorpore en la medida de lo posible y desde acuerdo desde luego asumiendo sus funciones y facultades constitucionales a lo que es la revisión que está ya en marcha de Gafi al gobierno de México yo creo que es necesario el escrutinio de nuestros representantes tanto populares como del senado a este ejercicio que resultará muy ilustrativo para saber en donde estamos parados y desde luego que todo lo que tengan que hacerse sea con espíritu crítico pero constructivo y viendo hacia el futuro ya está en marcha la revisión de Gafi y yo creo que hay temas muy importantes que deben hacerse del conocimiento público desde luego desde luego que la experiencia ya referido específicamente al tema del destino la experiencia internacional si nos habla de que por lo general se va a las agencias de law enforcement perdón por el anglicismo pero no encuentro todavía yo una equivalencia en castellano a las autoridades de la ley cuando se hizo la reforma y la consecuente ley federal estábamos sumidos en una crisis nacional en el tema de secuestro si ustedes recuerdan y un poco esa fue la orientación porque también hay que ver de donde vienen los bienes o sea los bienes que eventualmente se extingan si son de trata de secuestro etcétera o si son de delitos contra la salud en donde no hay una víctima cierta hay también eso yo creo que es un tema que hay que considerar si es una víctima como un secuestro un acto de trata una extorsión etcétera o bien estamos hablando de delitos con víctimas difusas como es el delito contra la salud creo que eso puede aclarar pero si desde luego yo creo que el desiderato un mes que se siga apoyando o que se empieza a apoyar a las víctimas pasando por un puente que es el puente crítico que es el puente de la administración de los recursos yo si creo que hay que robustecer al SAE que tiene esa vocación sin perder de vista que los bienes que están siendo administrados por estos aseguramientos o estos menesteres son bienes que están tocados es decir no son bienes en plenitud de vocación económica son bienes que están en lugares complejos en lugares conflictivos en lugares en plazas como se llama ahora en plazas donde el crimen organizado está presente por ejemplo las extinciones de dominio de los hoteles donde se ejerce la trata en el distrito federal pues son inmuebles que ya no tienen otra vocación yo creo que ya son inmuebles desahuciados como tal para hacerlos ni siquiera oficinas yo creo que ahí lo que tendría que hacerse es un parque y yo creo que debe haber talento fiduciario exigible a quienes administren los fondos para que se tomen las mejores decisiones y desde luego mucha transparencia porque parece que ese fue el problema de Colombia que fue tan exitosa su grado de extinción que oye pues ahí hay una finca en la playa que nadie usa pues usa la compadre no pasa nada yo creo que eso también debería de serse con cuidado no creo que la constitución sea el mejor nicho para establecer estos detalles pero sí dejar por lo menos una orientación general gracias pues muchísimas gracias yo les agradezco a todos nuestros invitados y a las compañeras senadoras que nos acompañaron por supuesto al secretario técnico de la comisión de justicia a los integrantes de las comisiones de las distintas comisiones del senado interesados en este tema que también están por acá funcionarios de la procuraduría general de la república y en general a todas las personas que nos acompañaron en este ejercicio que será muy interesante y bueno que es muy interesante pero que además las conclusiones que nos dejan pues ya están establecidas sobre una base cierta por lo menos de una iniciativa y tal vez las que pudieran construirse y ojalá de verdad bueno a nosotros haremos todo lo posible y creo que hay un compromiso por parte del presidente del senado y por los compañeros de la comisión de justicia en que este tema pues ya no se demore más en cuanto a generar una discusión en torno a una dictaminación en lo más pronto posible México lo necesita de manera urgente ya ustedes nos hacían esa reflexión y creo que que es necesaria no sé si mis compañeras quisieran agregar algo más senadora solamente muy breve agradecer a la presencia de las juezas que vienen sobre todo de nuestros países hermanos de El Salvador y de Guatemala muchas gracias por su experiencia y por supuesto también a la funcionaria que viene de Seido y al experto que también los cuatro pues ha sido un lujo escucharles yo creo que me uno a lo que señala la senadora Pilar Ortega si tenemos que seguir transitando en cómo hacer las adecuaciones que nos permita que esta materia pueda ser tratada de manera debida y no tenga las dificultades o las situaciones todavía no debidamente establecidas desde el marco jurídico que hoy impiden que en nuestro país tenga una eficiencia como ya lo vemos en otros países respecto a establecer con toda puntualidad cómo resolver la extinción de dominio de este tipo de bienes que resultan de procedencia ilícita entonces yo creo que la presencia de las y los asesores que nos acompañan van a ayudar mucho a que tengamos los insumos insisto de la expertise de ustedes que nos permitan ciertamente apoyar la propuesta que está saliendo de aquí de esta mesa de que pronto estemos dictaminando ya no tener este dictamen a veces somos muy rápidos y eficientes en aprobar algunos dictámenes donde le damos una temporalidad prácticamente unos cuantos días por la urgencia del tema y a veces quisiéramos que esa misma eficiencia se lograse en otros temas que son trascendentales como esta que en donde ya tenemos un buen rato desde que además de la iniciativa por cierto de la zona senadora Pilar Alberto también hay otras iniciativas que incluso tienen algunas durmiendo ahí un ratotote porque o que las heredamos de otras legislaturas y que no las hemos podido dictaminar bueno en fin esto se construye esto se tiene que trabajar en los grupos parlamentarios también significa que tengamos los votos suficientes reformar la constitución no es fácil y sobre todo lograr también conciliar con la colegisladora para que pueda unirse en el propósito de lograr una reforma constitucional pronta expedita que nos permita seguir con la otra tarea que tampoco es fácil es decir la revisión de la legislación secundaria la construcción de la legislación que hace falta en las entidades federativas y discutir cómo tenemos que eficientar insisto el marco jurídico para resolver este grave problema de nuestro país pues me uno a las felicitaciones ya es muy tarde y les agradecemos a todos a todas ustedes su participación gracias senadora y por último la senadora Silvia Leticia Martínez quiera también hacer un pequeño comentario un pequeño muchas gracias las felicito verdaderamente estuvo excelente sus exposiciones yo no pertenezco a la comisión de justicia estos temas no eran muy míos pero he aprendido hoy bastante yo les agradezco porque fue parte un poquito de mi preparación para conocer más temas en el senado muchas gracias pues muchas gracias y bueno pues enhorabuena que todos que todo sea para para el bien de la construcción de más y mejores herramientas para fortalecer al Estado mexicano en esta gran tarea que tiene por delante de devolver la paz la seguridad la justicia a nuestro país muchas gracias a todos y buenas tardes de esta manera se llevó a cabo un saludo Gracias.